Tú me has visto aquí, este es mi equipo de trabajo y hoy queremos decirte, Ale, Luis, Frank, Jorge, vengan todos por favor. Un momento, ¿Ale, Luis, Frank, Jorge? ¿Y quién es él? Ah, claro, Emilio L. Entre enero y mayo de 2012, Emilio L. se integra a la campaña del entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Su función fue la de coordinador de vinculación internacional, muy ad hoc para lo que se vendría después. Y ya con esa responsabilidad a su cargo, Emilio L. habría sostenido un encuentro con el director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses, quien presuntamente le entregó 4 millones de dólares para financiar la campaña de Peña Nieto rumbo a Los Pinos. Pero mire las casualidades, el 14 de noviembre de 2012, Emilio L. adquirió una casa por 38 millones de pesos. En diciembre de ese año, llegaría la inminente victoria del PRI y Emilio L. se convertiría en el director de la empresa más importante del país, Pemex. Años más tarde, Luis Antonio Mameri, director de Odebrecht en América Latina, revelaría ante autoridades brasileñas que por aquellos tiempos Emilio L. supuestamente habría recibido otro soborno de 6 millones de dólares. En julio de 2013, una filial de Pemex en Holanda autoriza la compra de la planta de fertilizantes agro-nitrogenados que tenía al menos 14 años sin operar. Casi al mismo tiempo, durante el mes de agosto, se adquiriría a nombre de la esposa de Emilio L. una casa en Ixtapa con un valor de 1.9 millones de dólares. Más tarde, se detectaría que existió una transferencia de 1.2 millones de dólares desde una cuenta en Suiza ligada con Emilio L. hasta la cuenta de la vendedora de la mansión en Ixtapa. Dicho sea de paso, en diciembre, Pemex aprobó la adquisición de agro-nitrogenados por parte de Altos Hornos de México. Entre febrero y marzo de 2014, Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, quien más adelante sería detenido en España por lavado de dinero, depositó 3.7 millones de dólares a la cuenta de una empresa fachada usada por Odebrecht para ocultar o disfrazar los sobornos. Pero en mayo, Pemex, a través de su subsidiaria Agroindustria, anuncia la compra de agro-nitrogenados propiedad de Altos Hornos de México. Más tarde, en octubre de 2015, el Consejo de Administración de Pemex aprueba la compra de Fertinal y se concreta en enero de 2016. En febrero de 2016, Emilio L. deja Pemex, no sin antes adjudicar otros dos contratos a Odebrecht por 3.376 millones 27 mil pesos. En sustitución, llega José Antonio González Anaya. En abril de 2016, Emilio L. aparece en la investigación de los Panama Papers. En octubre de 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, dirigida en aquel entonces por Santiago Nieto, anunció una investigación en contra de Emilio L. Más tarde, de manera sospechosa, Nieto sería retirado del cargo y de la investigación. Termina el sexenio y el nuevo gobierno presenta a principios de 2019 una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la compra de agro-nitrogenados. En mayo, la UIF congela las cuentas de Emilio L. y de Altos Hornos de México. Con ello, también las de Alonso Ancira. En julio del año pasado, Alemania inicia una investigación en contra de Emilio L. y poco tiempo después, la madre del exdirector es detenida por asociación delictuosa y lavado de dinero. Eventualmente, bueno, usted ya lo sabe, Emilio L. ha sido detenido y se encuentra en territorio mexicano para rendir cuentas. Meganoticias, TBC, Rodrigo Muñoz. Gracias por ver el video.